Yo canto a la chillana y casi tengo que decir algo Y no tomo la guitarra Bueno, en primer lugar consultarte cómo ves vos el sistema universitario argentino comparándolo también con lo que es el sistema universitario allá en Chile Es totalmente distinto, yo obviamente no creo que sea un modelo exportable a la realidad chilena pero sí se valora mucho el que tengan un sistema preponderantemente público financiado por el Estado, con acceso gratuito sabemos que obviamente asociado la gratuidad a la permanencia de repente muy extensa ha generado problemas en materia económica para sostener un acceso además tan grande y universal y también se valora muchos proyectos como más de corte popular que se han generado en Argentina en esta materia entendiendo que no basta simplemente con dar gratuidad en la educación sino que tiene que tener una perspectiva también transformadora y nada, yo respecto a Chile, bueno, totalmente distinto obviamente Chile es un sistema extremadamente mercantilizado el eje central está puesto en una visión competitiva, individualista sacar pronto un cartón, da lo mismo prácticamente que valga ese cartón si esto se les da la posibilidad de entrar al mercado laboral entrar a trabajar con una ausencia brutal y consciente de la capacidad crítica tanto en el nivel de educación escolar como educación superior ya no existe ni siquiera carrera de economía sino que de ingeniería comercial como ejemplo entonces es un sistema brutalmente mercantilizado y que por suerte, no por suerte, pero gracias a una lucha bastante larga y que ahora estamos en el Parlamento tratando de revertir en el ámbito de la educación superior todavía el proyecto de reforma de la educación superior no ingresa lo que sí estamos discutiendo y ha sido bien controversial es mediante ley de presupuesto el 2006 ya avanzaron en gratuidad en los primeros 5 deciles de ingreso del sistema de educación superior pero asociado a requisitos también institucionales es decir, que no queremos que el Estado empiece a destinar recursos a todos los chilenos a instituciones que sabemos que hacen negocio, no permiten la participación democrática de sus estudiantes, por ejemplo o ni siquiera están acreditadas y eso ha abierto una discusión ideológica con la derecha que ya ha amenazado a mandar al Tribunal Constitucional tan solo esa glosa, como dice la ley de presupuesto que no tiene que ver con la reforma la educación superior por eso ingresa en unos meses más pero lo quieren mandar al Tribunal Constitucional porque ellos acusan que hay una discriminación arbitraria porque lo que defiende la derecha ideológicamente es que se financie simplemente mirando al estudiante su vulnerabilidad y no hay un financiamiento a la oferta institucional poniendo requisitos por parte del Estado al rol de las instituciones y los principales requisitos que debe cumplir por ejemplo, una acreditación de verdad que sean democráticas, que sean pluralistas que tengan una misión país que tengan carreras, o sea, que realmente existan muchas veces abren carreras sin que existan en el mundo privado entonces la derecha obviamente quiere defender a través de esta discusión y tratando de ganar el sentido común de la gente de que hay que pagarle a los más vulnerables o sea, darle gratuos a los más vulnerables y no al resto de la población con defender el subsidio a la demanda que es el voucher que es el mecanismo de financiamiento propio de modelos de mercado que fomentan la competencia en fin, que no piensan en financiamiento institucional a la oferta, cierto, educativa y poniendo por lo tanto la regla del juego que el Estado vía democrática define poner a su establecimiento educacional y reguardando la autonomía y nada, pues eso es lo que tenemos esperamos seguir avanzando y que la reforma de la educación superior realmente sea un cambio estructural donde podamos construir realmente un sistema porque hoy día lo que no tenemos es un sistema tenemos instituciones que han proliferado simplemente porque por la lógica de la libertad de emprendimiento en educación no hay una coherencia entre ellas no hay una red de instituciones estatales en Chile y por lo tanto esperamos que eso sea parte del debate próximo nos topamos muchas veces con las barreras de la constitución política donde se le da mayor importancia o como rango constitucional a la libertad de enseñanza entendida como libertad de empresa por sobre, por ejemplo la concepción del derecho a la educación y la garantización por parte del Estado el Estado en Chile es un Estado subsidiario neoliberal de derecho no es un Estado garante de derecho y por lo tanto obviamente muchos nos preguntan por qué no partieron por el cambio en la constitución como hizo Ecuador y después la reforma a las leyes que fueran en coherencia con eso bueno es la gran pregunta y obviamente no hubiera gustado partir por el cambio en la constitución porque tendría un orden lógico más claro sin embargo es hasta hoy día un debate no resuelto en Chile porque no hay no hay como un acuerdo sobre de las fuerzas políticas que hoy día empuja el programa a la nueva mayoría de cómo tiene que ser el mecanismo del cambio de la constitución y cuál debe ser el contenido de la nueva constitución porque no está ese relato de cuál es la alternativa al modelo de desarrollo que queremos construir eso es uno de los resultados también de la dictadura militar y del nulo compromiso de los gobiernos en la concertación por generar formación ciudadana educación cívica o sea la gente en general muchas veces no diferencia entre lo que hace un diputado lo que hace un alcalde no entiende cómo funciona el aparato institucional menos sabe el contenido de la constitución política y menos aún tiene una propuesta de una alternativa a la constitución política entonces requiere obviamente todo un proceso de formación casi una pedagogía constitucional para poder reencantar a la gente o involucrarse respecto a este tema porque parece muy abstracto muy general poco de lo que tiene que ver con el pan de cada día y a pesar de que tiene que ver si uno se lo explica por qué incide en su salud por qué incide en su educación por qué incide en cómo se transporta en la ciudad no es un ejercicio fácil de relación entre los problemas cotidianos con el tema de la constitución política entonces como no existió esa pedagogía como hay ese apoliticismo esa falta de formación ciudadana es que tampoco era posible llegar y decir partimos en el programa gobierno cambiando la constitución porque había que preparar el camino y ese es el camino que hoy día tenemos que preparar a través de un proceso constituyente que nos permita generar como una especie de campaña por la nueva constitución para en el marco de un proceso más educativo no levanto mi grito no es tan solo por gritar perdóneme el auditorio se ofende mi claridad juega larga militar no es tan solo por gritar en el marco de un proceso más educativo